La soledad es un privilegio, un privilegio que no todo el mundo tiene la oportunidad de tener. Yo así lo he ido catalogando porque para mí es una necesidad la soledad muchas veces. Me ayuda a concentrarme más, a pensar mejor, a hacer un balance de mi vida. Hay momentos en los que uno no se siente bien porque no uno siempre está igual de fuerte. Me refiero a una cuestión emocional, sentimental. Entonces obviamente la soledad no te ayuda en nada cuando te sientes mal. ¿Es la peor consejera? Muchas veces sí. Puede darte esa opción de tomar decisiones quizás absurdas. Después digas tú cómo es posible que yo haya podido hacer o pensar esto. Pero la soledad es importante y es necesaria en la vida de todos y demás.